MÚSICA 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 Tama Cicabiró, vamos a saludar la presencia en la banda San Vicente. A propósito del San Vicente, avistado también de Aníbalesario, coincidió tenente que este mes de septiembre, los San Vicente, también están presentes en el día de hoy. ¡Se apuntura la pasión! ¡Señoras y señores, se apuntura! ¡El gran define! ¡El gran define! ¡El 1929! ¡El septiembre del 2022! ¡La coreografía correspondiente! ¡Se sienta arbolilla, que buscó verde! ¡El izquierdo, como el bar! ¡El gran define! ¡El San Vicente! ¡Talemán! ¡Está feliz! ¡Justadito París! ¡Y el San Vicente! ¡Y el San Vicente! ¡Nos vemos! ¡No vemos! ¡Nos vemos! ¡ega el coreografía! ¡El gran define! ¡Gustadito París! Saludados a los hermanos callados y responsables de esta gran banda San Vicente Se aventura Se inicia Se aventura Se aventura ¡Gracias! Gracias, gran banda por favor a su ubicación correspondiente, El Sol, El Sol, los niños Ya tenemos que tener cuidado en este tipo de aspecto protocolar Cerebra conmemora al patrón San Miguel Arcángel La Municipalidad Distrital de Acobamba, la esconda representativa, conformada también por nuestros hermanos trabajadores y empleados de la Municipalidad Distrital de Acobamba. Se inician los festejos y el aplauso, las autoridades se ponen de pie para saludar la presencia de la esconda de nuestra Municipalidad Distrital de Acobamba. La Municipalidad Distrital de Acobamba, el señor Alcalde, los señores regidores de la actual gestión de la Municipalidad Distrital de Acobamba, el señor Alcalde José Carlos Aguinaldo Marteño, a los regidores, nuestro gerente municipal Martín Laurente Pugualda. Los trabajadores, a ver, sonrían muchachos, sonrían, es día de fiesta. Aquí están los trabajadores, los empleados, el más entusiasta Isaac Sancho. Y aquí están los empleados, la municipalidad distrital de Acobamba. Se vive el turno también de la comunidad campesina San Miguel de Acobamba, la comunidad que busca ver a la familia jubilena, gracias a la comunidad campesina San Miguel de Acobamba. de la comunidad campesina de San Miguel de Acoambas nuestros hermanos comuneros nuestros hermanos comuneros que están celebrando su aniversario gracias a su presidente Alex Adrián Avellaneda Feliz día hermano comunero nuestra gente del campo nuestra gente que demuestra día a día el esfuerzo saludando ahí a las autoridades los hombreros arriba de los hombreros arriba todos ahí están nuestros hermanos comuneros y la mujer comunera el apoyo y el sustento el fin comandando el bloque de las damas gracias por ver el video